Acaso no habrá jinete que le quede al G63 señoras y señores Y es que acabamos de ver esta jugada Acaba de suceder esto allá en Texas La jugada de G63 y Jaime Carrizales Una jugada en donde pues terminaría en un porrazo Vaya que pues teníamos esperanza en que Jaime pudiera hacer algo más Le pudiera hacer la queda a este toro Desgraciadamente pues no fue así Hay que recordar que era la revancha Ya que al inicio de la gira pues también ya lo había tumbado desgraciadamente Pues se va a morder el polvo Y para que no te la cuente más Aquí están las imágenes de lo que sucedió Allá en Texas con G63 y Jaime Carrizales de San Luis Potosí Quiero la revancha y el señor Sergio Pelayo se la concedió Venga don Sergio porque antes de que otra cosa suceda Quiero que la gente sepa que este es un juego entre amigos Este es un juego entre jinete y ganadero Venga para acá don Sergio porque el público les va a recompensar con lo que ustedes se merecen Aquí está un juego entre amigos Pidió la revancha se la concedió el ganadero Un aplauso para jinete y ganadero Y que venga lo que toca que la viste Así animamos a Jaime Carrizales Lo que pasa es que no lo aflojan La gente que sabe de toros no lo aflojan de abajo Entonces el toro está estirado Ahí viene la última y nos vamos Ahí viene la última y nos vamos Ahí viene y nos vamos ¡Ha! ¡Calma! 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 ¡Hola ¡Calma! ¡Agárrate! ¿Qué te pareció la jugada de Jaime Carrizales y el G63? Déjamelo en los comentarios Dale like al video y suscríbete al canal Y coméntame qué es lo que te pareció Esta jugada de Jaime Carrizales y el G63 Mi nombre es Iván Vázquez Y yo creo que hay muchos comentarios Mucho que decir Pero queremos escucharte a ti A través de esta importante plataforma De Haces en el Jaripeo Nosotros nos vemos en otro video Y te leemos en los comentarios